Buenos días y bienvenidos a la Iglesia Faro. Estamos muy contentos de que están con nosotros el día de hoy. Hoy quiero continuar con esa serie de mensajes que iniciamos unas semanas atrás, la cual le he titulado La Mayordomía de la Vida Cristiana. Y hoy quiero hablar de algo que debemos entender apropiadamente. Porque si no se explica bien, podemos tener un entendimiento erróneo de lo que estoy hablando. Hoy quiero hablar de lo que significa pertenecerle a Dios. En el Nuevo Testamento encontramos muchas referencias de que los creyentes le pertenecemos a Dios. Cuando nosotros le entregamos nuestras vidas a Jesucristo, en ese mismo momento comenzamos a pertenecerle a Dios. Y desde ese momento Dios comienza a ser nuestro dueño y nosotros su propiedad. Obviamente eso tiene una gran implicación. La implicación es que nuestras vidas ya no son de nosotros para hacer lo que queramos con ellas. Lo que claramente significa que los creyentes de Jesucristo ahora estamos bajo nueva administración. Antes le pertenecíamos a Satanás, ahora le pertenecemos a Dios. Ahora, en la Biblia hay varios versículos que hablan de la propiedad de Dios sobre el cristiano. Y creo que esos versículos los podemos separar en dos grupos. El primer grupo de versículos habla de nuestra seguridad en Cristo. Juan 10, 27 al 29 dice, Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie puede arrebatar de las manos del Padre. En otras palabras, aquí Jesús está diciendo que si nosotros le pertenecemos a Él y si nosotros permanecemos a Él, entonces vamos a estar protegidos y vamos a estar preservados en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque le pertenecemos a Él. Romanos 8, 9 al 16 dice, Sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, no obstante, el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos mora en ustedes, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también les dará vida a sus cuerpos mortales mediante su Espíritu que mora en ustedes. Así que hermanos, somos deudores, pero no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si viven conforme a la carne, han de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir, las prácticas de la carne vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no recibieron el Espíritu de esclavitud para estar otra vez bajo el temor, sino que recibieron el Espíritu de adopción como hijos en el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, en términos más simples, este texto bíblico dice que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, el Espíritu Santo viene a vivir en nosotros y nos marca como propiedad de Dios. Esta es la seguridad divina, que nosotros somos hijos de Dios. Y lo mejor de todo es que Dios no tiene temor de reconocernos como parte de su familia. Segunda Timoteo 2.19 dice, A pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme teniendo este sello. ¿Cuál sello? Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Dicho de otra forma, nosotros ahora tenemos la seguridad de que Dios sabe que le pertenecemos. Entonces, estos versículos hablan de la propiedad de Dios sobre el cristiano en relación con nuestra seguridad en Cristo. El segundo grupo de versículos tiene que ver con el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Estos versículos nos muestran la clase de vida que Dios desea que tengamos o que vivamos ahora que le pertenecemos a Él. Primera de Corintios 6.19 al 20 dice, ¿O no saben que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo. En otras palabras, este texto está diciendo que ahora que le pertenecemos a Dios, nuestras vidas deben demostrar un nuevo enfoque. ¿Cuál enfoque? La gloria de Dios. Dios desea hacer tantas cosas a través de nuestras vidas que la gente se admirará y dirá, ¡Wow! El Dios de ellos tiene que ser real. Segunda de Corintios 6.14 al 18 dice, No se unan en yugo desigual con los no creyentes. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la rectitud con el desorden? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué armonía hay entre Cristo y Baal? ¿Qué parte tiene el creyente con el no creyente? ¿Qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor. No toquen lo impuro y los recibiré. Y seré para ustedes padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Para ponerlo de otro modo, ahora que le pertenecemos a Dios, nuestras vidas deben demostrar un nuevo compañerismo. En otras palabras, nosotros debemos sobresalir del mundo. Debemos ser distintos al mundo. Nosotros debemos ser fácilmente identificados con el pueblo de Dios y las cosas de Dios. Cito 2.14 dice, Quien cedió a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. En términos más simples, este versículo dice que ahora que nosotros le pertenecemos a Dios, entonces nuestras vidas deben demostrar una nueva función. Eso significa que todo creyente es salvo para servir. ¿Cuántos dicen amén? Como pueblo de Dios, nosotros debemos ser celosos de las cosas de Dios. Entonces, esos versículos claramente hablan de la propiedad de Dios sobre el creyente, sobre el cristiano, en relación con el propósito de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, ¿por qué les cité todos esos versículos? Bueno, porque la conclusión es que cada creyente es una posesión única, una posesión especial de Dios. Nosotros le pertenecemos a Dios y Dios es ahora nuestro dueño. Entonces, hoy quiero predicar sobre lo que quiere decir que le pertenecemos a Dios. Pero no tan solo eso, sino quiero hablarles también de la diferencia que esto debería ser en la manera en que vivimos nuestras vidas. El título de mi mensaje hoy es lo que significa pertenecerle a Dios. Entonces, ¿cuántos quieren escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir hoy? ¿Amén? ¡Amén! Muy bien, entonces aliste su lápiz, su papel y sus notas y entremos en materia. Lo primero que quiero que miremos es, número uno, que somos propiedad de Dios. Sí, escuchó bien, somos propiedad de Dios. Cuando nosotros vamos a Dios a través de nuestra fe en Jesucristo y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Él, nosotros en ese instante somos declarados propiedad de Dios. Ahora, la gran pregunta surge, ¿qué méritos Dios usa o qué méritos Dios tiene para declarar que somos su propiedad? Bueno, creo que hay por lo menos tres méritos que dejan claro que tú y yo somos propiedad de Dios. Primer mérito, nosotros fuimos comprados. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Corintios 6.20, la primera parte dice, pues han sido comprados por precio. Otras versiones bíblicas dicen, pues han sido comprados a un alto precio. Pero te voy a explicar lo que esto significa. Para esto tenemos que ir al inicio, al principio de las cosas, al libro de Génesis, donde se habla de la demanda de la redención. El ser humano fue creado para que tuviera autoridad y para que ejerciera dominio o señorío sobre la tierra y sus recursos. Eso es lo que dice Génesis 1.26. Allá dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y tenga dominio sobre los peces del mar, las aves del cielo, el ganado y en toda la tierra y sobre todo animal que se desplaza sobre la tierra. Bueno, la parte del texto que dice, hagamos a nuestra imagen, nos dice que el ser humano debería exhibir los atributos de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, el ser humano debió reflejar cómo es que Dios es. Ahora, la frase y tenga dominio nos dice que el ser humano debía ejecutar la autoridad de Dios aquí en la tierra. En otras palabras, el ser humano debía gobernar por Dios. Eso significa que el ser humano en su estado original, en el momento de la creación, cuando fue puesto en la tierra y en el Edén, fue creado para que fuera una extensión de dos cosas, de los atributos y la autoridad de Dios. Sin embargo, en la caída todo cambió, el ser humano en su estado caído se convirtió en el hijo de Satanás. Se convirtió en un esclavo del pecado. Mira lo que dice Juan 8, 44, la primera parte. Allá dice, ustedes son de su padre el diablo y quieren satisfacer los deseos de su padre. Romanos 6, 16 dice, no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen, ya sea del pecado para la muerte o de la obediencia para la justicia. Entonces, en la caída el ser humano perdió esa habilidad de exhibir el carácter, los atributos de Dios. El ser humano también perdió esa habilidad, ese privilegio de ejecutar la autoridad de Dios. Y a consecuencia, el ser humano en ese momento, en ese instante, se convierte en propiedad de Satanás. El ser humano se convirtió en un esclavo de Satanás para llevar a cabo sus planes y lastimosamente a la misma vez fue destinado a compartir su mismo fin. Entonces, algo se tenía que hacer. Algo tenía que ocurrir para arreglar ese problema. Y para arreglar ese problema, se tenía que pagar un precio de redención. Un precio para volver a ubicar al ser humano a su estado original. En otras palabras, había un precio que pagar para poder redimir lo que el ser humano había perdido. Ahora, ¿cuál era el precio de nuestra redención? Bueno, el precio de nuestra redención está claramente establecido en las Escrituras. Levítico 7, 11 dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre, la cual yo les he dado sobre el altar para hacer expiación por sus personas. Porque es la sangre la que hace expiación por la persona. Romanos 6, 23, todos conocemos ese texto. Allá, la palabra del Señor dice, porque la paga del pecado es muerte. Hebreos 9, 22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces, ¿cuál es la demanda de nuestra redención? Bueno, que alguien debía que morir, pero no cualquier persona. Esto no es como las personas que se quieren hacer mártires y se ponen un chaleco explosivo y van y se explotan a sí mismo porque quieren hacer una declaración de algo y entonces piensan que al entregar su vida hicieron una redención. ¡No! Entonces, les quiero dar lo que realmente significa los detalles de esa redención. Así que, puesto que Dios opera bajo los principios de la justicia, el ser humano solo podía ser redimido de su esclavitud y ser restaurado al plan original de Dios por un hombre sobre quien Satanás no tuviera ninguna declaración de pena legal. En otras palabras, sobre un hombre que no tuviera pecado. Un hombre sobre el cual no se hallara falla en él. Y mis hermanos, eso es muy difícil de encontrar. No, quizás no es difícil, es imposible de encontrar. Por eso nadie se puede hacer un mártir por alguien más para alcanzar la redención. Entonces, ¿quién podría ser ese hombre? Bueno, ese hombre fue Jesucristo, nuestro Salvador. Jesús fue Dios hecho a la imagen del hombre. Dios en carne humana, nuestro representante ante la corte de justicia. Así que Jesucristo, como nuestro representante, hizo lo que nosotros perdimos en el Edén. Jesucristo, como nuestro representante, comenzó a exhibir los atributos de Dios. Juan 1.14 dice Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y contemplamos su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero Jesucristo no tan solo comenzó o exhibió los atributos de Dios, sino que Jesús, como nuestro representante, también ejecutó la autoridad de Dios. Mateo 11.27 dice Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Él tenía la autoridad de Dios. Y Juan 5.30, la segunda parte dice Porque no busco la voluntad mía, sino la voluntad del que me envió. Entonces, cuando Jesús murió en la cruz, lo que Él estaba haciendo es que Él estaba pagando el precio de nuestra redención. Se necesitaba el derramamiento de sangre. Se necesitaba que alguien muriera por nuestro pecado. Entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él paga el precio de nuestra redención. Él obtuvo nuestra libertad y Él nos declaró como su posesión. ¿Cuántos dicen amén? Hebreos 9.12 dice Hablando de Jesús Y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado, en quien tenemos que redención, el perdón de los pecados. Y primera de Pedro 1.18 y 19 dice Tengan presente que han sido rescatados de su vana manera de vivir, la cual heredaron de sus padres. No con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que es evidente que como creyentes somos posesión comprada por la sangre del unigénito Hijo de Dios. Fuimos comprados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero también, segundo mérito, no tan solo fuimos comprados, sino que también nosotros somos preservados. Efesios 1.13 al 14 dice En Él, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron ¿qué? Fueron sellados. Entonces, escuché bien. Fuimos sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Entonces, el sello del Espíritu Santo nos asegura de que Dios está en serio acerca de nuestra salvación. Ese sello del Espíritu Santo es como esa tarjeta de propiedad que dice que nosotros le pertenecemos a Dios, que Dios no va a cambiar de parecer. La permanencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es esa garantía que la declaración de propiedad sobre nosotros va a ser preservada hasta que Dios, hasta que Dios nos lleve al cielo y seamos conformados a su plan original. Qué maravilloso es eso, el saber que Él no tan sólo nos compró, sino que Él ahora también nos preservará hasta el momento que Él nos lleve al cielo y seamos conformados a su plan original. Entonces, es evidente que como creyentes nosotros somos también una posesión preservada por Dios. Entonces, fuimos comprados, fuimos preservados, pero también, número tres, tercer mérito, somos una posesión costosa. Sí, aunque la salvación a ti no te costó nada, la salvación es muy costosa. Aunque para ti la salvación no valió nada, a Dios le costó todo, le costó a su único Hijo. Efesios 2.10, la primera parte dice, porque somos hechura de Dios. Ahora, esa palabra hechura en griego se usaba en aquellos tiempos para referirse a cosas como poemas, pinturas, esculturas, obras de arte, obras de arte, cosas que se hacían a mano y que tenían mucho, pero mucho valor. Y aquí Pablo declara que tú y yo somos hechura de Dios. Lo que él está diciendo es que cuando un creyente le pertenece a Dios, Él es el producto de la hechura creativa de la mano de Dios. Quizás lo pudiéramos poner de esa manera. Nosotros ahora somos un trofeo de su gracia. Antes de entregarle nuestra vida a Jesucristo, nosotros éramos hechura de Satanás. Recuerden, nosotros éramos hijos de Satanás, esclavos a él. Nuestras vidas antes eran moldeadas por el pecado y habían sido creadas para los propósitos del mal. A unos los hizo mentirosos, a otros temperamentales, a otros religiosos, a otros ladrones, a otros alcohólicos, a otros llenar blanco lo que tú eras, a otros una combinación de esas cosas, a otros todas esas cosas, pero a todos pecadores, independientemente de lo que hacíamos y éramos. No obstante, como hechura de Dios, Él ahora nos ha hecho algo nuevo y algo glorioso. Ahora somos sus santos. Imagínense, ahora somos capaces para sus propósitos y somos partícipes de su naturaleza. En otras palabras, puesto que ahora somos hechura de Dios, nosotros podemos producir buenas obras y llevar mucho fruto. Recuerden, de eso hablé la semana pasada. Ahora nosotros podemos llevar mucho fruto. Apartado de Cristo, nosotros conformamos nuestras vidas a este mundo. Y nuestras obras, por lo consiguiente, eran envidiosas, pecaminosas y hasta me atrevería a decir que en muchos casos hasta satánicas. Pero en respuesta a la obra creativa de Dios, nuestras vidas ahora pueden ser conformadas a la imagen de Cristo y adornadas con obras espirituales. Mis hermanos, eso es lo que significa pertenecerle a Dios. Jesús nos ha redimido y Él ha venido a vivir en nosotros, ¿para qué? Para podernos restaurar a nuestro estado original. Para que nosotros podamos exhibir los atributos de Dios y podamos ejecutar su autoridad. En otras palabras, Jesús quiere expresar su vida a través de nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice y habla de ese proceso de que hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Y es la razón por la cual yo no tengo el derecho de vivir para mí. Yo no tengo el derecho de vivir como yo quiera. ¿Por qué? Porque yo ahora he sido hecho, creado para su gloria y he sido reclamado para sus propósitos. Entonces, tú y yo, mis amados hermanos, somos propiedad de Dios. Y somos propiedad de Dios, ¿por qué? Porque fuimos comprados, porque fuimos preservados y porque somos una posesión costosa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, esto nos lleva al segundo punto. Y es la respuesta del creyente como propiedad de Dios. En otras palabras, ¿cuál debe ser la respuesta del creyente ante la declaración de propiedad de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cómo es que nosotros, como cristianos, debemos responder ante el hecho de que somos propiedad de Dios? Bueno, creo que podemos encapsular la respuesta en dos actitudes. Primera actitud, viviendo un compromiso total. Pero, ¿qué es un compromiso total? Bueno, un compromiso total significa que por acto de voluntad propia, no porque me obligaron, no porque me mandaron, no porque me pusieron una pistola en mi cabeza, sino por acto de voluntad propia, cada creyente debe entregar el control de su vida al señorío de Cristo. Dicho de otra forma, puesto que ahora le pertenecemos a Dios, Dios ahora tiene todo el derecho de usar nuestras vidas de la manera que él sabe mejor para alcanzar su propósito en nosotros. Ahora, es importante que no nos confundamos en esto, ¿por qué? Porque hay muchas personas que igualan el compromiso total con el hacerle una promesa a Dios. ¿No? Como cuando le decimos, Señor, te voy a prometer que voy a hacer X, Y, O, Z, con tal y tú hagas esto. ¿No? Eso no es compromiso total. Un compromiso total es yo darle el permiso a Dios para que Dios haga cualquier cosa que Él quiere que yo haga en mi vida. En otras palabras, un compromiso total es cuando yo le doy a Dios todo el control de todas las áreas de mi vida. Sí, escucho bien, de todas las áreas de mi vida. Eso incluye mis decisiones, mi cuerpo, mi salud, mi futuro, mis planes, mis sueños, mis anhelos. Eso incluye donde vivo, mi carrera, mi reputación, mis éxitos, mis derrotas. Eso incluye mis problemas, mi dinero, mi tiempo, mi hogar, mi familia, mi llenar blanco. Cuando yo verdaderamente hago un compromiso total con Dios, yo estoy deponiendo todos mis derechos sin hacer mi voluntad, sino siempre rindiéndome a la voluntad de Dios. En otras palabras, Dios es quien toma el control total. Recuerdo que cuando era más joven y quizás en los noventas, estaba muy popularizada esa calcomonía que los cristianos tendían a poner en sus carros que decía Jesús es mi copiloto. Pero creo que esa calcomonía no ilustra correctamente lo que el control total es, porque Jesús no es nuestro copiloto. Él es nuestro piloto. Nosotros somos los que nos convertimos en el copiloto. Nosotros dejamos que Él tome rienda de nuestra vida y que Él tome control y haga como Él quiera. Nosotros simple y sencillamente estamos sentados ahí como simples copilotos viajando con Dios por esta vida. Entonces, la primera actitud que debemos tomar en respuesta a la propiedad de Dios sobre nuestra vida es vivir un compromiso total a Dios. Amén. La segunda actitud es vivir una vida santa. Y yo sé que esto se escucha bastante. Sean santos o viva santamente o X, Y, Z. Ahora, de una manera práctica, lo que yo mencioné, acabo de mencionar, en la actitud de vivir una vida de compromiso total, es lo que una vida santa es. La marca de propiedad en realidad para nosotros es santidad. Por esa razón, Dios nos llama santos, porque esa es la marca de propiedad. Ahora, entendámoslo bien, porque al hablar de Dios, santidad es diferente que hablar de santidad de personas o de cosas. Al hablar de Dios, santidad se refiere a perfección total. Él es completamente santo. Hay perfección total en Él. Por eso es que la Biblia dice que Él es santo, santo, santo. Tres veces santo. Sin embargo, al hablar de cosas o personas, santidad quiere decir que esa cosa o esa persona ha sido dedicada a Dios y a sus propósitos. Ha sido separada para Dios y sus propósitos. Eso quiere decir que únicamente Dios es santo en el sentido de obrar a la perfección. Sin embargo, no debería haber nada en nuestras vidas que no sea dedicado a Dios. Marcado como su propiedad y usado para sus propósitos. Entonces, las actitudes que debemos tomar en respuesta a la propiedad de Dios sobre nuestra vida son vivir una vida de compromiso total y vivir una vida santa para Dios. ¿Cuántos de ustedes dicen amén? Amén. Muy bien, entonces démosle un aplauso fuerte, fuerte al Señor. Pongámonos en pie, quiero concluir en esta mañana. El ser posesión de Dios no es simplemente un título, propiedad de Dios, ¿no? ¿Qué es? Es un llamado a vivir en total compromiso y santidad a Dios. Al pertenecerle a Dios, nuestras vidas son transformadas. Tiene que haber una transformación. Y muchos de ustedes la han experimentado, ¿cierto? Lo que eran antes de Cristo y lo que son después de Cristo. Ustedes experimentaron un cambio, una transformación. No una perfección. Ustedes experimentaron una transformación. Nuestras vidas ahora son marcadas por el Espíritu Santo. Por eso felicito a los jóvenes adultos por este fin de semana. Es evidente el mover del Espíritu Santo en ustedes. Esa es la marca. Y entonces ahora nuestras vidas comienzan a ser guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que reflejemos su gloria en todo lo que hagamos. Esta pertenencia trae seguridad. Esta pertenencia trae propósito. Esta pertenencia trae un nuevo sentido de identidad como hijos e hijas de Dios. Ya no somos hijos de Satanás. Ahora somos hijos de Dios y herederos de su gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esto significa que ahora somos su posesión. Y Él entonces nos capacita para vivir de acuerdo a su voluntad. Para hacer su reflejo en este mundo y cumplir con el propósito por el cual fuimos creados. Tú no eres una creación al azar. Tú no fuiste un accidente que tus padres tuvieron. Tú no naciste si fuiste abandonado a que te cuidaran parientes o el gobierno solo porque si no Dios tiene un propósito para tu vida. Fuimos creados con propósito. Entonces el desafío para nosotros hoy es este. El desafío para nosotros hoy es recordar todos los días que somos una propiedad preciosa de Dios comprada a un gran precio. Aunque tu salvación fue gratis para ti le costó mucho a Dios. Le costó la vida de su único hijo. Para ti fue barata, no te costó nada. Pero para Dios le costó todo, abandonar el cielo y venir a esa tierra. Ese entendimiento mis hermanos va a causar que vivamos entregados. Ese entendimiento va a causar que vivamos confiados en su dirección y consagrados para su gloria. Ese entendimiento va a causar que a pesar de las situaciones o de los problemas, el Señor está en control y Él será nuestra guía y nuestra dirección. Así que mientras que ejercemos una buena mayordomía sobre nuestras vidas, permitamos que nuestra vida se convierta entonces en qué? En una ofrenda, una ofrenda de amor. Mostrándole al mundo el poder y la verdad de lo que significa pertenecerle a Dios. Nuestra vida ya no nos pertenece si le hemos entregado nuestra vida al Señor, nuestra vida ahora le pertenece a Dios. Por lo consiguiente nosotros somos simplemente mayordomos, administradores de nuestra vida. Nuestra vida ya no nos pertenece, nuestra vida le pertenece a Dios. Por lo consiguiente nosotros rendimos nuestra vida a su control. Esto significa que ya no podemos vivir como queramos, aunque muchas veces lo hacemos. Sino que ahora vivimos para complacer a aquel que nos creó, pero que también nos rescató. Nuestro único propósito en la vida es cumplir su propósito para nuestras vidas. No sé si usted acabó de escuchar lo que yo acabé de decir, pero eso significa que ahora nosotros vivimos para complacer no solo al que nos creó, sino también al que nos compró. Y usted dice, ¿cómo así? Se lo va a explicar. Un niño en una ocasión trabajando con su abuelo hizo un bote de madera. Al terminarlo, él decidió que iría al lago, cerca de su casa y lo puso para jugar con él. Vino el viento y el bote se le fue, él trató de rescatarlo, no pudo, se alejó. Su abuelo murió, pasaron los años. Cuando ese muchacho ahora iba caminando y vio en una compraventa donde usted va a empeñar las cosas y él vio que ahí estaba su barquito. Para la venta. Así que él va a su casa. Rompe el marranito, hace lo que tiene que hacer. Y lleva el dinero y lo entrega a la compraventa y toma su barco de nuevo. Y luego él dice, primero te hice, ahora te compré. Eso es lo que Dios ha hecho por ti. El primero te hizo y ahora te compró. Con su sangre preciosa. Tienes mucho valor. Elevemos nuestras manos en ese lugar y cerremos nuestros ojos. Yo no sé si aquí quizás hay alguien que nunca le ha entregado su vida al Señor y el día de hoy quiere hacerlo. El día de hoy tú dices, yo quiero dejar de ser un hijo de Satanás y convertirme en una propiedad de Dios. Lo lindo de todo esto es que es voluntario. Dios no te va a obligar a hacer nada. Tú decides. Si el día de hoy tú le quieres entregar tu vida al Señor, eso se hace a manera de una confesión de fe. Usualmente lo hacemos a través de una oración, aunque no es la oración la que te salva, sino la intención detrás de esa oración. Si tú nunca le has entregado tu vida al Señor y el día de hoy quieres hacerlo, ¿por qué no oras o dices algo así? Conmigo después de mí, diles Señor gracias. Porque hoy yo reconozco que, aunque pensaba que era buena gente, en realidad yo era un hijo de Satanás. Moldeado para sus propósitos, para lo que él quería que yo hiciera. Por eso estaba lleno de envidia, de rencor, de temores. Pero hoy yo quiero dejar de ser hijo de Satanás y quiero comenzar a ser hijo tuyo. Hoy reconozco que tú me creaste y me creaste con grandes propósitos. Pero hoy reconozco que no tan solo me creaste, sino que también me compraste. Así que en respuesta a tu inversión sobre mi vida, te entrego mi vida, te entrego el control de mi vida a ti. Ven a mí, cámbiame, transfórmame, moldeame, hazme nuevo. Quiero vivir una vida de compromiso total y quiero vivir una vida de santidad para ti. Amén. Todo el mundo con los rostros inclinados y ojos cerrados, si tú hiciste esta oración conmigo, es la mejor decisión de toda tu existencia. Tu vida nunca, nunca, nunca volverá a ser igual. Si tú hiciste esta oración con nosotros por primera vez, te invitamos que al final de este servicio vayas a la mesa de conexión, afuera. Cuéntales de tu decisión, queremos comenzar a caminar contigo en esta nueva vida que comienzas a vivir en Cristo. Y ahora quiero hablar con los creyentes, mis hermanos. Somos su propiedad, le pertenecemos a Él. Pero sé que cometemos errores, todos cometemos errores. Él nunca habló de perfección, Él habló de entrega. Y Él nos dejó su Espíritu Santo, ¿para qué? Para guiarnos. Él nos dejó su Espíritu Santo, ¿para qué? Para dirigirnos. Él nos dejó su Espíritu Santo, ¿para qué? Para redarguirnos. Para alertarnos en esos momentos donde debemos ser alertados y decir, oh, tengo que arreglar esto, tengo que arreglar aquello. Pero nunca dejamos de ser su valiosa propiedad. Estamos seguros en la mano de Dios. Pero sí hay arreglos que debemos hacer en nuestras vidas. Y esos arreglos se hacen todo el día, todos los días. No es algo que usted hace una vez y ya de ahí en adelante vas a empezar a caminar en las nubes, no. Eso se hace todos los días, todo el día. Confesando nuestros pecados a Él y diciéndole Señor, simple y sencillamente quiero ser un instrumento tuyo, un vaso tuyo, separado, apartado para tus propósitos. Úsame Dios. Entonces, quizás tomemos un minuto, quiero orar por nosotros para decirle al Señor que hoy hacemos un compromiso. De vivir vidas completamente comprometidas a Él y vidas de santidad. Ya nuestra vida no nos pertenece a nosotros, sino que entendemos que le pertenece a Él. Y luego el Pastor Tony nos dirigirá en una hermosa canción para que terminemos ese tiempo de devoción derramando nuestras vidas y corazones a Dios. Señor, gracias. Por esa habilidad que Tú tienes de hablarnos a todos. Tú nos hablas en diferentes partes del mensaje a unos al inicio, a otros en la mitad, a otros al final, a otros durante todo el mensaje. No obstante, Tú nos encuentras en el momento de nuestra mayor necesidad. Y hoy Señor, estamos tan contentos de saber que somos Tu propiedad, de ser recordados que te pertenecemos. Y que esa pertenencia quiere decir de que somos valiosos en Tus manos. Hoy Señor, reafirmamos nuestro compromiso a Ti de ser Tus hijos. De hacer un compromiso total contigo y de vivir vidas santas para Ti. Ayúdanos a depender siempre de Tu Santo Espíritu, quien es el que nos alerta, quien es el que nos redargulle, quien es el que nos dice, ve a la derecha, ve a la izquierda. Ayúdanos a depender de Él, depender de Tu Palabra y poder vivir vidas que te complazcan a Ti. Porque al final de cuentas, Tú nos creaste y luego nos compraste para que viviéramos Tus propósitos. Así de que vive Tu propósito a través de mí. Pido esto, no sólo para mí, sino para mi iglesia. Y el pueblo de Dios dice, Amén y Amén.